Un saludo a todos nuestros amigos de Autos de Primera Ya nos hemos visto en anteriores ocasiones Hoy les presentamos el completamente nuevo Suzuki Celedio Es completamente nuevo ¿Qué tiene de nuevo? Lo podemos ver, toda la carrocería es nuevo diseño Más amplia, mucho más robusta Con mejores líneas, mucho más aerodinámico Y con toda la nueva línea de la tendencia Suzuki ¿Qué también tenemos de novedades? Los nuevos motores de Suzuki Aunque conservamos los motores de 1000 cm3 tradicionales en Suzuki Aquí ya tenemos un motor de última generación Con compresión de 11 a 1 ¿Qué nos significa esto? Que vamos a tener la misma potencia, el mismo torque del motor Pero con mucho menos consumo de combustible O sea, todavía tenemos motores mucho más eficientes De los que hoy en día tenemos en Suzuki Y la gran novedad del carro La nueva carro de cambios que tiene Que es mecánica, pero es automatizada El nuevo Suzuki Celedio Vienen cinco versiones principalmente Una versión digamos básica Aunque no es tan básica Que viene, solo tiene diferencia con la versión full Un poco los rines Que viene con rines de acero Y con copas Viene sin radio con bluetooth La versión full Vienen todos con bluetooth ¿Qué más tenemos en el nuevo equipamiento? Tenemos vidrios eléctricos Espejos eléctricos Llave con apertura remota Tenemos exploradoras O sea, las versiones de Suzuki en el Celedio son muy completas Aunque digamos tenemos cinco versiones Todas son bastante completas Y esta que tenemos aquí Pues es la versión más completa La versión AMT Que para Colombia se llama versión Two Way System Que es la caja que les expliqué anteriormente ¿Qué más tenemos? Tenemos un habitáculo mucho más amplio Unas puertas mucho más amplias Un espacio interior mucho más amplio Lo vemos en todo el sentido Las puertas son mucho más amplias El carro es mucho más alto No solo en el sentido del habitáculo Sino también sobre el piso Es mucho más alto Tenemos rines de 14 pulgadas ¿Qué pasa? El carro está concebido No para terrenos perfectos Sino para terrenos difíciles En países como Colombia Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una suspensión reforzada Tenemos una buena altura sobre el piso Tenemos unos acabados De máxima calidad Y en el baúl Tenemos un baúl mucho más amplio De 257 litros Aquí lo puedes observar Entonces nos caben ya todas las maletas A pesar de que es un City Car Ya no es tan City Car Ya es un vehículo mucho más familiar Donde nos caben todos los maletas del paseo Podemos llevar 5 personas cómodas Con toda su seguridad Acordémonos que tiene en todas sus versiones ABS, EBD, doble airbag El nuevo Suzuki Seleio es completamente nuevo No tiene nada con relación al diseño anterior de Seleio que teníamos en el mercado Desde el volante de dirección Con los mandos en el timón Para el radio y para el Bluetooth El airbag del conductor El tablero es completamente renovado El tacómetro que antes lo teníamos exterior Ahora bien interior Tenemos un display donde está toda la información de consumo Consumo instantáneo Consumo promedio Autonomía También tenemos un nuevo radio Con Bluetooth CD, MP3, USB Ahí acondicionado El airbag del pasajero Tenemos un amplio espacio interior Nuevas sillas Mucho más cómodas Mucho más ergonómicas Mucho más espacio interior Tenemos muchos espacios interiores Nueva guantera mucho más amplia Espacios para el celular Para la billetera Espacios aquí también Espacios en todo lado O sea, el carro Realmente, digamos Ya se está acercando mucho más A las gamas superiores de Suzuki que teníamos Tenemos una caja mecánica de 5 velocidades tradicional De hecho, la caja de ambas versiones Tanto la mecánica como la automática Son exactamente la misma caja mecánica de 5 velocidades Pero aquí tenemos un control completamente automatizado ¿Cómo es completamente automatizado? Él tiene unos mecanismos en los cuales Maneja el embrague Y maneja la selección de los cambios Yo puedo manejarla en un modo automático Con un drive Con un neutro y con un reversa De modo tradicional Yo voy hacia adelante Lo dejo en drive Para que los cambios, digamos, se hagan No necesito ni soltar el acelerador Ni espichar el freno Él automáticamente Depende de la posición donde yo tenga el acelerador Va a hacer los cambios ¿Qué significa esto? Que si yo voy despacio Voy tranquilo en la ciudad Disfrutando sencillamente Yo Pongo el acelerador Solo lo oprimo un poquito Y él va a hacer los cambios suaves Los va a hacer unas revoluciones bajas Siempre y siempre pensando en el consumo de combustible Pero cuando yo quiero disfrutar del carro Y de pronto saco una autopista Y piso el acelerador Él va a aprovechar toda la potencia del motor Llevando los cambios Hacia el régimen máximo de potencia Que lo tenemos hacia unas 6200 revoluciones O todavía mejor Yo puedo pasarlo a modo manual Y disfrutar el carro como un carro manual Sin necesidad del embrague Sencillamente como los carros de alta gama De gamas superiores Donde yo sencillamente tengo una caja secuencial mecánica Donde yo hacia abajo aumento las velocidades Y hacia arriba las voy disminuyendo O sea, puedo disfrutarlo realmente como un vehículo de competencia Sin ser un vehículo, digamos, de excesivo precio De una gama supremamente alta No Suzuki ya nos ofrece esto En una gama de City Cards En una gama al cual todos podemos tener acceso Entonces La automatización como te dije es total Yo no necesito hacer absolutamente nada Lo manejo como cualquier carro automático No necesito ni soltar el acelerador Ni el freno Absolutamente nada Sencillamente En el modo que yo lo quiera manejar Ya sea completamente automático O en un modo mecánico secuencial Lo que sea más importante es que yo ! Segre el ábrado, suINGENSA